Bienvenidos al ABC del Mundo Animal. ¿Qué condición genética heredó el Tonkinés de su linaje con el siamés? Hipertiroidismo Ojos cruzados Miocardiopatía Obesidad B. Ojos cruzados ¿Estás notando que los ojos de tu Tonkinés comienzan a cruzarse? Puede estar sufriendo de una condición genética que heredó de su linaje siamés. Algunos Tonks pueden nacer con los ojos cruzados, pero algunos lo desarrollarán más adelante en la vida. La polilla cecropia forma parte de la familia de las polillas. Más hermosas Más hermosas Más raras Más pequeñas Más grandes D. Más grandes La misma contiene algunas de las especies de polillas más grandes del mundo. Los miembros notables incluyen las polillas emperador, las polillas reales y las polillas de seda gigantes. Los papillones sobresalen especialmente en Competencias de agilidad Actividades de rastreo de personas Detección de narcóticos Acompañamiento de personas mayores A. Competencias de agilidad Son perros increíblemente inteligentes y pueden aprender comandos y trucos básicos rápidamente. Sus mentes agudas, junto con sus deseos atléticos, también los convierten en excelentes opciones para cursos y competencias de agilidad y rally. ¿Cuántos cachorros tienen por camada los pandas rojos? 1 a 4 1 solo 5 a 8 Un par A. 1 a 4 Las camadas suelen constar de 1 a 4 cachorros, que nacen completamente cubiertos de pelo, pero ciegos. El gato elfo es originario de Egipto Italia Estados Unidos Australia El gato elfo, duende, o bien, elf cat por su nombre en inglés, es una raza híbrida muy nueva y extremadamente rara, que se originó en los Estados Unidos al cruzar el Spinks con el American Curl. ¿Cuánto medía el espécimen de tiburón peregrino más grande registrado? Entre 15 y 16 metros Alrededor de 12 metros Alrededor de 10 metros Menos de 9 metros D. Alrededor de 12 metros Un espécimen de 12,27 metros, atrapado en una red de arenque en la bahía de Fandy, Canadá, en 1851, ha sido acreditado como el más grande registrado. Su peso, se ha estimado en 16 toneladas. El schnauzer gigante fue criado originalmente como Perro de casa Perro policía Perro de granja Perro lazarillo C. Perro de granja En esos días, el schnauzer gigante se criaba como un perro de granja de usos múltiples, como ser, proteger la propiedad y llevar animales al mercado. ¿Cuándo se vuelve más brillante la corona roja de las grullas japonesas? En la época de migración Cuando son crías Antes de fallecer En la temporada de apareamiento D. En la temporada de apareamiento Las grullas de corona roja adultas Reciben su nombre De un parche de piel desnuda roja en la corona Que se vuelve más brillante Durante la temporada de apareamiento Una hembra singapura adulta suele pesar Menos de 2 kilogramos Entre 2 y 3 kilogramos 5 kilogramos Menos de 1 kilogramos A. Menos de 2 kilogramos El singapura Es la raza de gato doméstico más pequeña Una hembra adulta Suele pesar alrededor de 1,8 kilogramos Y si bien los machos pesan más No llegan a superar los 3,6 kilogramos Las tortugas estrelladas de la India Nunca deben ser alimentadas con Verduras de hojas verdes y suculentas Carne, pescado y pienso Zanahoria, endivia y col china Diente de león y trébol D. Carne, pescado y pienso Los que más se recomiendan son Césped, diente de león, achicoria, alfalfa, trébol, lechuga, escarola, col china, endivia, Zanahoria Evitar a toda costa darles carne Pescado Y pienso de gato o de tortugas Ya que el estómago de las tortugas Por lo general No está diseñado para tolerar Grandes cantidades de proteína ¿Cuántas preguntas has podido contestar correctamente? Si han sido entre 9 y 10 Se nota que has estado viendo nuestros videos y eres un ABC Lover Si han sido entre 7 y 8 No dejas de ser un ABC Lover pero aún no debes haber activado la campanita de notificaciones Si han sido entre 5 y 6 Esperamos tenerte más seguido por el canal y recuerda que dejamos etiquetas en cada pregunta Para que puedas ir a cada uno de los videos para aprender mucho acerca de estos asombrosos animales Por último, si no has llegado a 5 respuestas correctas No te preocupes Habrá muchos más quiz emocionantes y divertidos Mira futuros videos Suscríbete y de seguro obtendrás un puntaje perfecto en el próximo juego Te invitamos a comentar tu puntaje y contarnos si te has divertido No olvides desafiar a tus amigos y familia Ya no creo que yo queste historiando No olvides zapatame